Madre mía, madre mía, madre mía, como esto sea verdad, la que se va a liar en One Piece va a ser impresionante. Hola, buenas, vale, os cuento, os cuento directamente. Ayer estábamos en directo, estamos en directo en Twitch. Sí, me podéis seguir porque, bueno, hacemos análisis de cosas, de mangas, de tal, de teorías, tal, no sé qué. Bueno, la cuestión, ayer estábamos analizando el manga último de One Piece, el 1064. Sé que hemos tardado bastante en analizarlo, normalmente lo hacemos más pronto, pero bueno, debido a ciertos problemillas, lo he tenido que retrasar hasta el día de ayer. Y ayer estuvimos debatiendo, viendo ciertas cosas, comentando ciertas teorías, que si Kurohige, que si Lao, que si Pudding, que si Dragon, que si Vegapunk. Pero hubo un tema del cual yo no había caído, o sea, un tema del que yo no, en ningún momento pensé, o sea, en ningún momento pensé sobre ello. Y es que, creo que esta es la razón de que os esté trayendo el vídeo de hoy. Y es que hubo una persona que me dijo una cosa que me, ya me hizo teorizar solamente con el hecho de mencionarla. Y es que me dijo, bueno, Zeira, el capítulo muy bien, a mí me ha gustado, tal, no sé qué, no sé cuántos, todo el personaje muy bien. Pero me dijo, Caribou está en el barco. Y yo dije, hostias, es verdad. ¿Recordáis que hace un par de capítulos vimos que Caribou estaba en el barril aquel, que no sé qué, y que seguía dentro del Sunny? Y sí, ya sé que el Sunny se cayó al mar y tal, pero Caribou no se va a ver muerto por caerse al mar. Ya te lo aviso yo, por si estás dudando, que había gente que dudaba. Y ya me hizo teorizar esto, porque dije, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos un personaje como Caribou dentro del barco, que actualmente el barco lo están custodiando, entre comillas, Brook y Zoro. Que son dos personajes que yo creo que se van a defender bastante, bastante bien. No creo que tengan problemas contra Caribou, personalmente. Pero la cuestión es que, claro, tenemos que este personaje vuelve a estar metido en un arco de los movies. Vuelve a estar metido aquí. Y claro, en el momento que me dijo esto, mi cabeza, que ya sabéis que funciona un poco con las teorías de manera acelerada, ya luego para hacer sumas de tres cifras, ya mi cabeza le cuesta. Pero para hacer teoría no, para hacer teoría va como si fuera Stephen Hawking. Que paz descanse. La cuestión, que claro, me dijeron esto y mucha gente diréis, bueno, Zeyra, me has traído un vídeo para decirme que Caribou está en el arco de Egghead. No, ya te digo yo a ti que no. Bueno, o sea, sí, pero te voy a hablar de por qué este personaje va a ser, no sé ya ni cómo explicarlo. Pero creo que va a ser el artífice más grande de la última guerra de One Piece. O sea, creo que Caribou va a ser la pieza clave que desencadene y que dé más problemas en la guerra final. Y tú me vas a decir ahora, Zeyra, estás con los porritos. No, estoy con verdades, estoy con cosas que hemos visto en el manga. Lo primero de todo, vamos a ver quién es Caribou y por qué puede darle peligro a la gente. ¿Por qué puede dar peligro? Lo primero, tenemos que Caribou sabe la ubicación de dos armas ancestrales. Sabe la ubicación de Plutón en Wano, que me la agarras con la mano. Y sabe la de Poseidón en la isla Gyojin. Y sabe, de hecho, quién es Poseidón. Sabe exactamente todo, ¿sabe? Todo, todo de las armas ancestrales, menos Urano que me la agarras con la mano. Sabe dónde están, o sea, saben dónde están. Y eso ya es un peligro. Además, tenemos que Caribou quería avisar de algo a alguien. Quería darle esta información porque así sabría como que ganaría puntos o no sé qué y no sé cuántos. Y tenía alguien como que estaba por encima suya. Aún no hemos resuelto ese tema. Creo que una de las posibilidades podría ser el mismo Im y tal, por cosas que hemos comentado ya anteriormente. De la cruz en su pecho, la religión esta que parece que puede seguir a Im-sama. Hay algo un poco extraño por allí, pero este no es el tema de hoy. El tema no es a la persona a la que le tendría que dar información, aunque también puede tener muchísimas relaciones. La cuestión es que, como ya os he dicho, este personaje representa un peligro gigante para el mundo de One Piece por conocer la ubicación de dos armas ancestrales. De hecho, ya os hice un vídeo explicando por qué Caribou iba a ser un peligro en la guerra final. Pero es que ahora ya estoy completamente seguro de que va a ser el problema más grande que vaya a haber en la guerra final y que seguramente sea incluso el desencadenante de todo. Y tú, claro, vas a decir, bueno, el tener dos armas ancestrales en la ubicación obviamente es un problema, pero ¿cómo podría afectar esto a la guerra final? ¿Tendría que tener algún tipo de contacto con el gobierno? Bien, pues yo creo que esta teoría va a desarrollar ya por qué va a tener contacto con el gobierno y sobre todo por qué va a suponer un power-up para el gobierno enorme, más allá de las armas ancestrales que ya van a ser bastante power-up. Bien, si tenemos que Caribou sabe la ubicación de dos armas ancestrales, me parece correcto y me parece lógico que en el caso de que avise al gobierno, que ahora iremos a comentar más o menos porque puede contactarse con el gobierno y porque podría llegar a estar con estos, vemos que yo no creo que el gobierno llegue a tener dos armas ancestrales en un principio porque si hay tres y ellos tienen dos sería bastante difícil poder ganarles, porque aunque tengamos una, si ellos tienen dos es el doble de poder. Por lo cual yo creo que una cosa que sí que podrían tener es a la princesa Shirahoshi tener a Poseidon como arma para, digamos, esa guerra final potenciando el que Luffy tenga que ir a usarla, o sea, que tenga que ir a rescatarla para que no puedan usarla y para salvarla y nosotros iríamos a por el Plutón, que yo creo que estaría bastante, bastante bien ya que es bastante difícil por parte del gobierno entrar a Wano y tal sabiendo el miedo que le tiene incluso a Kainu y el respeto que le tienen a esta tierra, por lo cual creo que sería más lógica una vuelta de los movies a Wano incluso deteniendo que se lleven el arma o llevándose ellos mismos el arma para combatirlo, así que de momento el arma Urano lo dejaremos pues un poco en stand-by porque no sabemos dónde está. Claro, la cuestión es que si ellos van a tener mínimo un arma ancestral, porque ahora comentaré lo de Caribou, tenemos que analizar una situación y es que claro, ellos, si esto ya lo he comentado muchas veces, en principio el gobierno mundial a mí no me da ningún miedo por parte de una alianza de los Moogies, o sea, para una alianza que puedan tener mucha gente no creo yo que tengan demasiados problemas contra el gobierno mundial, porque sí, obviamente la marina es un peligro enorme, pero vemos que hay mucha parte de la marina que es de SWORD, que parece ser que están en contra de todo el sistema este del gobierno mundial y que van incluso por secreto, pero bueno, la marina, vemos que la tripulación de Shirohige aún así le dio una buena pelea y era un Shirohige ya viejo y era una sola tripulación, quiero decir, tú a la marina le quitas el almirante de flota y los tres almirantes principales y también se te quedan un par de cosas fuera porque Garpy y Sengoku ya están retirados y tampoco es que tengan mucha cosa, pero ya yendo directamente al gobierno mundial, el CP9 no va a ser problema para nadie porque ya les ganábamos hace muchísimo tiempo por parte de los Moogies, el CP0 yo estoy seguro que no va a ser un problema ya que gente como hizo le consiguió ganar al CP0 y darles una buena paliza y todo, incluso luego aunque muriera y tal porque eran dos contra uno, pero bueno, vemos que tampoco es que el gobierno mundial tenga grandes armas, porque sí, luego el golosi puede ser muy fuerte y tal, pero eso ya son cosas que desconocemos totalmente y yo no sé exactamente esto para una guerra, si podrían ser un arma muy poderosa, por lo cual tienen que tener un power up, tienen que tener algo que ya nos dé mucho miedo y es que algo que nos puede dar mucho miedo puede ser perfectamente, como he dicho, un arma ancestral, pero claro, a nivel de guerra tú necesitas muchos personajes, necesitas mucha gente fuerte y tal, ¿y de dónde la vas a sacar? La gente fuerte, pues la gente fuerte la vas a sacar del mismo Caribou y es que aquí vamos con la teoría, habiéndote planteado esto, te planteo lo siguiente, imaginemos que Caribou, primero te voy a conectar a Caribou con el gobierno mundial, imaginemos que Caribou que está en este arco, que sabemos que se va a mover y va a hacer ciertas cosas que ahora te comentaré, imaginemos que si no está aliado ya con el gobierno mundial, que puede ser que tenga ciertas cosas metidas por ahí, por lo que he dicho de la religión de Im, la cruz y tal y no sé qué, vamos a suponer que, bueno, vamos a suponer que no, pero ¿cómo te lo puedo relacionar con el gobierno mundial? Fácil, el CP0 está de camino allí, si el CP0 se encuentra con este personaje y este personaje tiene algo que ofrecerle al gobierno mundial, quiere trabajar con ellos porque tiene algo que les puede interesar o tiene información y tal, ¿por qué no iba al gobierno mundial a liarse con Caribou o aceptar su ayuda o aceptar sus consejos o aceptar la información que tenga de esta manera? Quiero decir, estás con el CP0, no tienen ningún problema si haces alguna cosa rara, te matan, yo creo que es bastante, bastante bueno porque está muy relacionado y de hecho es en la mano derecha de los Tenribito y la mano derecha incluso casi del Gorose y el CP0, por lo cual a mí se me hace bastante, bastante lógico que de alguna manera Caribou, para salvarse, se intente aliar, como ya lo hizo con Luffy diciendo déjame aliarme contigo y tal, pues se intente aliar con el CP0, esto simplemente para salvar su vida, pero claro, más allá del arma ancestral, de la ubicación, que oye, pues me parece una cosa bastante importante y tal y bastante interesante que le podría interesar al CP0, de hecho ya vimos a Luffy que estaba muy metido en la trama del CP9 para conseguir el barco ancestral, o sea, el arma ancestral Plutón y tal, que parecía que la querían conseguir con los planos y tal y no sé qué, pues esto sería una buena manera de volver a repetir la historia, pero claro, aquí podemos sacar algo más y es que, si tenemos a Caribou en este arco y revisamos el capítulo 1064, creo que se nos puede dar algo que potencie el ejército del gobierno mundial de una manera totalmente increíble, y es que si nos ponemos a pensar, vemos que hay una escena en la que están como una especie de vertedero que es un montón de inventos, que son de Vegapunk, quien los ha considerado fallidos y vemos que, entre ellos, por ejemplo, hay una espada láser que parece ser muy, muy poderosa y vete tú a saber qué cosas habrá, porque se ven cosas por allí, pero cada cosa puede tener una función increíble, puede tener una función totalmente espectacular, así que, como hizo Caribou en la isla Gyojin con las sirenas, ¿qué os parece si Caribou durante este arco se excava, se escabulle del barril? vemos que se empieza a meter por la isla, empieza a buscar cosas, y lo que hace es, se encuentra con este sitio, con este vertedero o quizás con una sala de inventos de Vegapunk más tocha, y empieza a absorber todos esos inventos, los empieza a guardar dentro de su barro, cosa que, oye, pues puede hacer porque lo hemos visto, empieza a guardar todos con la excusa de que eso valdrá mucho dinero, de que se lo podrá vender y tal, y más adelante, cuando vemos que quiere hacer su escapada, al igual que la isla Gyojin se encontró con Pecoms y con el varón Tamago, pues aquí se encuentra con el CP0, y al final, en vez de que le vuelvan a meter una paliza, dice, oye, espérate, tengo una idea, tengo algo que te puede interesar, tengo tecnología de este tío, tengo tal y tengo información de tal, si me dejas, si me llevas contigo y no me matas y tal, te la doy, y al final, el CP0, pues para contentar a sus jefes, diría, oye, oye, pues me parece bien, y de esta manera, de esta manera, tendríamos un Karibu que sería el potenciador de armas de todo el gobierno mundial, imagínate un Karibu que tiene capacidad casi ilimitada robando todos los inventos de Vegapunk, siendo capaces incluso de replicarlos en masa la misma marina, porque creo que lo difícil es inventar algo, no replicarlo, replicarlo al fin y al cabo con copiar lo mismo que hay allí, creo que se podría hacer en masa, creo que no sería tampoco un problema demasiado grande para el gobierno, o incluso repartir esos inventos, que vete tú a saber cómo los tiene, repartirlos entre todos, ya que si hemos visto inventos tan fuertes como una espada que es capaz de cortar casi todo, que es una espada láser que ya no depende tanto de la fuerza del usuario, porque es eso, una puñetera espada láser, vete tú a saber qué habrá, si habrá armas que sean capaces de disparar cosas de Akumasa Anomis, si habrá cosas como, por ejemplo, yo que sé, armaduras, si habrá, por ejemplo, ratares, vete tú a saber qué puede haber, qué tipo de armas puede haber, pero esto sería totalmente brutal, aprovechar la tecnología de Vegapunk que él no va a querer, que se use para hacer el mal seguramente, y ver cómo el gobierno mundial, a pesar de ya no estar trabajando con Vegapunk, que ha conseguido toda esa tecnología, ha conseguido las armas, que es algo que le interesa, porque hemos visto que Vegapunk no le financia los inventos, pero sí le financiaron los pacifistas y los serafín, ¿por qué? Porque le pagaban muchísimo dinero, y por eso mismo Vegapunk lo aceptó, pero lo financiaban básicamente pues porque a ellos les interesaba, porque eran armas y porque eran cosas muy muy poderosas, así que la teoría básicamente sería la siguiente, imaginemos que Caribo se escabulle del barco, roba las armas, tiene toda la tecnología de Vegapunk pensando en venderla, contacta con el CP0 para que no lo maten, y se hace aliado entre comillas del gobierno mundial, le entrega todas las armas, y de cara a la guerra final tenemos al gobierno mundial con una infinidad de armas superpoderosas creadas por el mismo Vegapunk, que incluso si fallece, como parece que va a fallecer, no lo sé, al final de este arco, pues ya no tendríamos manera de contrarrestarlas, tendríamos que contrarrestarlas con haki y frutas o lo que tuviéramos y tal, sería una guerra que a priori sería muy difícil, pero muy 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 difícil, y ya de esa guerra del gobierno mundial, esa guerra final, tendrían ellos un arma ancestral, nosotros otra, y la tercera, vete tú a saber si aparecería en medio de la batalla, si aparecería por otro lado, si no llegaría a aparecer, aparecería luego, no lo sé, pero esto sería uno de los indicios para la guerra final, y es que para mí esto tiene mucho sentido, porque Caribo es un personaje que lleva apareciendo en el nuevo mundo desde el día 1, que apareció ya directamente cuando los Moogies se reunieron, y que nos ha ido persiguiendo, que estábamos allí cuando salíamos de la isla, luego en la isla Gyojin también, luego más adelante en Wano nos lo hemos vuelto a encontrar, ahora está Egghead, es un personaje que ha estado en los momentos más importantes capaces de crear una guerra, o sea, en los momentos que ha estado capaz de tener armas superpoderosas, o capaz de conseguir información supervaliosa, lo ha podido pillar todo a partir de aquí, o sea, es una locura, es una locura cómo se ha movido este personaje, y cómo Oda lo ha movido, pero de una manera muy disimulada, de una manera que tú sepas que está allí, pero que no lo notes, porque hay mucha gente que seguro que no habíais caído, o que no acordabais, o no os acordabais de que Caribo seguía en el barco, y es precisamente lo que quiere Oda, es decir, no, yo te dije que Caribo estaba aquí, lo podías haber pensado, pero no te lo voy a enseñar demasiado, ni tampoco te voy a dar muchísimas vueltas, precisamente porque quiero que te comas la cabeza, y cuando llegue el momento, enseñarte lo que tengo pensado para este personaje, así que, para mí, esta teoría tendría bastante, bastante sentido, ser que Caribo sea la persona que le otorgue todo ese poder al gobierno mundial, y que sea una auténtica locura, que sea capaz de incluso darnos miedo, y que sea por un personaje tan tonto y tan bobo como el mismo Caribo, ya que, a mi manera de ver, es bastante similar a Baggy, en el aspecto de que parece que tiene suerte, que si es gracioso porque se come golpes, y parece que va de fuerte y que va de malo, parece como que va por ahí, ¿no? O sea, no se me hace muy locura que sea un personaje bastante, bastante parecido, obviamente Baggy es muy diferente en el sentido de que él tiene más suerte y tal, pero que podría ser algo bastante, bastante parecido, porque ya se ha salvado de unas cuantas, y que quizás estaría bastante guay que pudiera aliarse de alguna manera con el gobierno mundial. Y ya no sé a qué llevaría esto, ya no sé a qué llevaría esto, cómo podríamos ganarle, si tendríamos que juntar un ejército de cosas distintas, o lo que sea, pero creo que sería un buen indicio para empezar a formar esa guerra final, que empiecen a tener tecnología del mismo Vegapunk, tecnología super futurista, que tengan armas ancestrales y que tengan un gran poderío a nivel de ejército, porque a día de hoy, pues yo no creo que sean un problema demasiado extenso con la Marina Partida en 2, con el tema de SWORD y el gobierno mundial, teniendo solo la TP0, que tampoco creo que para Luffy precisamente sea un problema, por lo cual, oye, yo no veo ninguna locura esta teoría. Así que nada más, me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejes tu opinión sobre la teoría, ¿estás de acuerdo? ¿estás en contra? ¿estás a favor? ¿tienes argumentos por esto? ¿qué opinas? ¿estoy de acuerdo con esto? ¿me lo explicas? ¿estoy en contra? ¿por qué tal? ¿me lo explicas también? Y ya sabes que en los comentarios te respondo, te leo y hacemos un pequeño debatillo entre todos, que me parece bastante, bastante interesante y me gusta bastante leer vuestros comentarios. También es importante que si habéis visto algo en el vídeo que os haya gustado, aparte de esta carita o fachera, el mejor youtuber, más guapo, el mejor, el más sexy y el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia, le podéis dejar un pedazo de like al vídeo, que es completamente gratis, te puedes suscribir al canal, que es completamente gratis, y me puedes seguir en Twitch, que también es completamente gratis, y de hecho, si te suscribes, tirando el Prime o esto, pues puedes acceder al grupo de Discord, donde tienes un montón de ventajas, no te comes a anuncios, me apoyas, tal, no sé qué, pueden mirarlo por allí, que está súper, súper interesante. Y también decirte que antes de que te vayas, te voy a dejar más vídeos de One Piece por aquí, icebergs de One Piece, foreshadows de Oda, cositas, detallitos, vídeos que me he currado para ti, para que los disfrutes un rato, pero si prefieres más teorías, pues mira, aquí más. Aquí tienes más, más teorías, una lista de teorías, de reproducción, de fumadas, y teorías súper entretenidas. Eso sí, nada más que decir un saludo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo. Hoy sí hay postcréditos, hoy hay postcréditos, y bueno, a ver qué te cuento en el día de hoy. Bueno, sí, que sí, no sé si lo dije por aquí, tío, pero llevo un lío con el internet, que no sé, me está dando problemas desde hace una semana y tal, y no sé qué, han venido a cambiármelo. Un lío que te cagas, o sea, es un lío que te cagas. Como que llevo una semana que me conecto, y cuando sobre todo voy a jugar online, se cae, luego vuelve, se me capa la conexión, en vez de tener 600 de descarga, se me pone en 100, se me queda ya en 100, luego se reinicia y se pone en 600 otra vez, me cambiaron el router, nada, y hoy he vuelto a llamar ya y he dicho, oye, que esto sigue fallando y tal, y me han dicho que como que hay una avería, que el técnico la vio pero no la arregló, un cachondeo, no sé, yo como me tenga mucho tiempo así me voy a tener que cambiar de compañía, ya os iré informando, pero bueno, eso, si veis que en Twitch últimamente bajo un poco el ritmo de los directos, no es porque sea un vago, es que no me queda otra manera, al menos mientras pueda subir vídeos y tener internet a cuatro ratos, vale, pero claro, lo que no puedes hacer es estar haciendo directo y que en algún momento esté hablando de una teoría, se corte y vuelva, porque es un cachondeo y además me da muchísimo toque y muchísima rabia, pero eso, yo qué sé, si a alguien le pasa lo mismo, que está conectado al ordenador, se le desconecta, se le conecta, se le baja la conexión de 600 a 100, por ejemplo, lo que sea y tal, pues que me diga cosas o lo que sea, que me contacte, a ver si hay solución, porque he visto mucha gente en foros y tal, que ha tenido el mismo problema, han cambiado cosas y tal, hay gente que le ha funcionado unas cosas, otras, hay gente que no se le ha llegado a solucionar incluso cambiando la instalación, o sea que, yo qué sé, llevo un lío y una desesperación bastante, bastante tocha, sinceramente, llevo un lío muy, muy grande, así que, bueno, pues hoy te voy a mandar comentar, quiero que me pongas como algo, como un mensaje para que el internet se recupere, en plan, como un mensaje para que el internet vaya bien, en plan, lo que tú veas, una pequeña oración, unas manos así, que eso se pone mucho, algo de bendiciones para el internet, o algo así del internet, en plan, algo para que, mensaje de potencia, ¿sabes? Para que tal, ¿y por qué te mando a comentar esto? Porque la gente que veis la postcréditos, luego yo, me comentáis esto, sé quiénes sois, y sobre todo porque la gente entra, ve los comentarios de internet, dicen qué puñetas está diciendo esta gente, se vuelven a ver el vídeo, llegan a este punto, lo ven, se sienten troleados y vuelven a ponerle el comentario, de esta manera, en bucle, en bucle, en bucle, y es un troleo masivo, así que, pues nada, eso, espero que se resolucione el internet, ya os iré comentando, por cierto, esto no sé si lo dije, pero, eh, os dije que me tenían que llamar para unos análisis y tal, y no sé qué, que no me habían llamado, y hubo mucha gente luego que me preguntó en los comentarios, porque lo dije en otra postcréditos, ya me han llamado, tal, me han llamado un día que no era, una hora que no era, pero bueno, me han llamado, menos mal, y bueno, todo bien de momento y tal, así que, eso, muchas gracias por los mensajes de apoyo y tal, y mucha gente que me preguntó, oye, ¿estás bien? tal, no sé qué, nada, era una revisión, pues porque no me había hecho nunca ninguna, y pues, oye, nunca viene mal revisarte de vez en cuando y a ver si está todo bien y tal, y de momento parece ser que sí, así que eso, muchísimas gracias también por los mensajes a Instagram, a redes y a todo esto, que, a pesar de que no pueda leerlos todos, yo los veo y digo, oye, pues lo agradezco, lo agradezco muchísimo, así que, ahora sí, vamos a terminar, y eso, recuerda comentar algo de internet, recuerda si te pasa lo mismo o algo, contactarme por redes y yo que sé, a ver si me puedes echar una mano, si eres técnico, oye, ¿qué coño sé? o conoces a un técnico, y eso sí, no, y me voy a despedir así, pero me tengo que despedir como toca, con un... SUUUUUUUU.